¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Logo085 y aquí os traigo otro vídeo de Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Como podéis ver, el O'Line ya funciona perfectamente, estoy aquí con toda la gente, ¿vale? Ya me voy a animar un poquito, ¿vale? Os vengo a traer este vídeo, ¿vale? Porque por fin he conseguido reunir las 7 bolas de dragón, ¿vale? Lo he hecho con un pequeño truquillo, bueno, con una manera que tengo de conseguirlas muy rápido, ¿vale? He tardado sobre una hora, hora y algo, ¿vale? Que os dejaré el like en la descripción o en el vídeo y lo podréis ver, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, mira, ¿veis? Os enseño las bolas para que veáis No, equipo no, estaba en la bolsa, ¿dónde está la bolsa? Aquí Lista de objetos, objetos importantes, ¿ves? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 Y bueno, más adelante os explicaré para qué sirven los cristales Ahora vamos a invocar al Dragon Sheren y a pedirle nuestro deseo Bien, si te vuelves Dragon, ¿quieres invocar al Sheren? Sí Bien, no se corta la grabación, menos mal Ya pensaba que se iba a cortar Aquí está el Dragon Sheren Hostia, quiero dinero, mira Bueno ¡Wow! Quiero un ataque definitivo Eh, quiero dinero Podéis pedirle, quiero un objeto raro Quiero estar elegante, quiero ser más fuerte Quiero crecer Quiero un nuevo ataque definitivo Quiero una nueva habilidad especial Quiero más personajes jugables Quiero otra oportunidad en la vida Quiero ser súper atractivo Vale, yo voy a desbloquear esta Quiero más personajes jugables, ¿vale? Porque esta te dan uno de los tres personajes de GT Que es el Sheren, ¿vale? El Super A17 O el Gogeta en cuarta, ¿vale? Esperamos que nos dé el Gogeta en cuarta ¡Toma! ¡Qué suerte tengo! Steffi, hemos triunfado como la Coca-Cola Super Saiyan 4 Gogeta Ya puedes seleccionar más personas en ese siguiente personaje ¡Olé, chaval! A tope con la COPE ¡Hostia, qué suerte! Bueno Y esto es todo Vamos a probarlo, un momentito A ver Aquí, en el... ¿Lo pruebo contigo? Steffi, tráete, vente Ponte tu mando, que lo pruebo contigo, va Dios, tiene que ser super pepino, Gogeta, ¿eh? Venga, vamos ¿Has hecho ya? Sí, sí Vamos a probarlo Dios, qué suerte hemos tenido, ¿eh? Porque podrían habernos dado el A17 o el otro ¡Oh, qué guapo! Te vas a quejar, ¿eh? ¡Dios! ¡Madre de Dios! Aquí los dos pipamos A ver, solidades Choco de meteoros Big Bang Kameha ¡Por cien! ¡Dios! Espera, espera ¡Qué chitada! ¡Por eso me vas a petar el ano! ¡Este, tío! ¡Yo tiemblo! ¡Mina, tranquila! ¡Venga, va, va, va! Vamos a probarlo, va Venga, corre Yo ya tiemblo, os lo digo en serio ¿Qué me has entendido? Venga, va, ponlo Así viene yo Yo ya tiemblo, chicos Yo ya tiemblo Super cabezas Madre mía Venga, rápido Y te puedo decir el tuyo Déjame, nada, nada Déjame probarlo solo, ¿vale? Sí, sí, sí ¡Dios, mira, mira! Luego te puedo dar amor, ¿no? ¡Dios, qué pepino! Mira, 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 mira Mira que posible Hemos tenido suerte, ¿eh? Ahora hay que volver a conseguir Las cintas bolas otra vez Pero bueno Ya Eso lo tengo Eso lo tengo No, no está nada Espérate, espérate Espera Camehá, el choc que mete oros O sea Vale desaparecedor, ¿eh? ¡Wow! Bueno, no sé Espérame un poquillo para coger, ¿sí? ¿No puede recargar? No Una putada, tío, no tiene para recargar este Pero bueno Puede, pero tiene bastante vida, la verdad Dios, qué guapo Vale, espérate, ¿eh? Tienes una o dos Tienes cinco ¿Tengo un poco más? Espera, espera, espera Toma Vale, espérate Así a ti me da seis Choque de meteoros Vale Esa simple Esta simplecilla Hostia, esto me va a doler Kamehá de farol, o sea, Kamehá de mentira ¡Ay, qué bueno! A ver si te hace daño, espera, espera ¡Ah! Qué malo, no te hace ni daño Qué cutre A ver, Big Bang, Kamehá Esto me va a doler, seguro Ah, pero este es corto, no hace... A ver ¿Eh? ¿Qué te hace daño? ¿Te pasa? ¿Es tonto o qué esto? Bueno, va, espérate Pégame un poquillo Sus deseos son errores Mira, pégame un poco más, rápido Pero me parece que el Big Bang Te va a pegar una pepinada Sí, no sé Por eso no sé para el final ¿El Super Kamehá o el Big Bang, no? Venga, vamos El Big Bang, el Big Bang No, 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 no El Super Kamehá primero, va Sí ¡Ja! Dios, no te mueras, ¿eh? ¡Uf! ¡Ya! La Virgen Vale, ahora el Kamehá por 100 El Big Bang, ¿vale? ¡Qué dolor! Es que me va a doler mucho ¡Dios! ¡La Virgen! ¡Madre mía! ¡Qué dolor! Y has tenido suerte porque te iba a matar, ¿eh? Te ha quedado toda la vida Lo malo que te ha saltado la almaceta Esto es vendetta Ya, por placer, ¿sabes? Venga, me voy a dejar pegar, va Ven, ven, bola, ven, ven Cargachi, cargachi Venga, ahí estamos Yo que tú vigilaría, ¿no? ¡Stefi! ¡Se ha cargado de tu bola, chaval, Big Bang! ¡No puede ser! ¡Se ha cargado de tu bola! ¡Pero qué tipo de roja que se está! ¡Madre de Dios! A ver si pega rápido ¡Sí! ¡Joder, si pega rápido, eh! ¿Qué tipo de roja que se está? No puedo cargar, chí Espérame Ah, no, ya no ¡Guau, chaval! ¡Qué pepino! Bueno, y eso es todo Ya os pondré un link abajo De mi otro vídeo Cómo conseguir la bola de dragón rápidamente ¿De acuerdo? Venga, nos vemos Hasta otra Suscribiros y dejar un like ¡Chao, chao!